Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hacer una pequeña reflexión para determinar el mejor vehículo o la mejor manera para encontrar variables de peso y saber cuándo confiar en un exchange centralizado Ya vemos lo que está pasando con FTX, no voy a ahondar sobre eso Hay muchos videos en Youtube y en otras centrales de streaming que nos muestran todo lo que debimos revisar y no revisamos pero a veces no se tiene toda la información a la mano o no se sabe en dónde encontrar por eso quise hacer este video con el objeto de cómo poder validar si el exchange centralizado en el que estamos poniendo nuestra confianza y nuestros fondos realmente tiene el respaldo y el almacén de valor de Bitcoin que nos dice tener Para entrar en materia no olviden suscribirse, darle un like si el video les aporta valor compartir la información del canal para que la comunidad siga creciendo como ya les había venido comentando en el canal en la página que les comparto que se llama bitinfocharts.com se las dejo en la descripción del video hay una información de mucho valor que a veces la pasamos por alto y no la usamos y quise resaltarla en el video de hoy para que ustedes puedan tener esa información de primera mano y cuando entramos en la lista de las wallets con más Bitcoin pues tenemos una fuente de información valiosísima como por ejemplo aquí nos muestra cuál es la wallet de Binance cuál es de BitFitness cuál es de Binance entonces me dio la tarea de sacar esta información dentro de las dos mil primeras billeteras y les comparto esa información condensada acá para que ustedes la tengan y puedan tener como esta información de primera mano aquí vemos que encontramos varias billeteras de Binance y lo que hice fue agruparlas y sacar el total y de ese total ver qué porcentaje del total supply circulante en este momento que es de 19.207.951 bitcoins cuál es la cantidad que cada uno de estos exchanges centralizados maneja y también me permite confirmar por qué yo estoy utilizando a Binance y a OKEX como mis exchanges de confianza y también los uso dentro del Arbibot para hacer arbitraje triangular del mundo cripto entonces si vemos acá en detalle podemos sacar todas las wallets que están asociadas a exchanges y empezar a sacar conjeturas yo los invito a que hagan la siguiente analogía en el 2007 se dio una de las burbujas económicas más grandes una burbuja inmobiliaria para hacer concretos creada por Lehman Brothers con un producto llamado las hipotecas subprime que nos da una muy buena referencia un muy buen ejemplo un caso de uso puntual que nos muestra que en Estados Unidos no existe valores no hay integridad no hay respeto por el usuario no hay absolutamente transparencia las instituciones que nos dicen supuestamente regular no sirven para una mierda perdónenme la expresión pero es así y vemos como la supuestamente SEC que se jacta de ser una institución que está para controlar para regular la FED todas estas instituciones que son una farsa un papel que están confabulados dentro del mismo esquema Ponzi que sacan tajadas de lo que están haciendo robando al ciudadano de a pie y al ciudadano mundial porque no solo a los norteamericanos entonces mi gran conclusión que se las comparto cada uno es libre de tener su propia apreciación pero mi apreciación personal es Estados Unidos se ha vuelto campeón en producir burbujas allá no se produce nada que no sean burbujas por donde usted lo mire todo lo que produce Estados Unidos son burbujas y no voy a colocar mi confianza en una empresa ni en un exchange norteamericano y lo he dicho varias veces en el canal creo confío por ahora en Binance y en OKEX no hay ningún otro exchange en el que pueda confiar que sea digno de mi confianza y tuve que cambiar una máxima de vida que yo aplicaba en mis relaciones interpersonales familiares y etc. y laborales que era siempre confiado en las personas hasta que me demostraran lo contrario y esa era una forma en que estaba abriendo la puerta que siempre me robaran me estafaran y se burlaran por eso cambié mi máxima de vida hace ya algunos años y esa máxima de vida es que no confío en absolutamente en nadie hasta que se me demuestre que es digno de confianza y los invito a que la analicen y si las quieren aplicar a sus negocios y a su vida les va a dar muy buenos frutos lo digo con conocimiento de causa y con mi propia experiencia entonces entremos en materia aquí lo que hice fue sacar cada una de las wallets que corresponde a Binance a Coincheck a OKEX a Bitfitness que son los pocos exchanges que están aquí con una wallet etiquetada a su nombre que nos permite darle trazabilidad y revisar como son las operaciones si usted mira aquí por ejemplo la primera wallet que es la de Binance que tiene 252 mil 597.27 bitcoins que equivalen al 1.32 de todos los bitcoins que hay en este momento en circulación podemos ver cuando que movimientos han hecho en que bloque los han realizado eso nos permite tener confianza que las cifras que CZ nos está ofreciendo a través de Twitter son reales y se puede confiar en esa información y es un exchange serio que hasta el momento ha permitido ver que la información que comparte es transparente aquí vemos los movimientos de cada uno de esos bloques dentro de esa wallet y esto permite tener por lo menos un indicio de que están haciendo las cosas bien y que podemos colocar nuestra confianza y nuestro seguimiento en eso me puse a hacer la tarea lo que hice acá fue crear la categoría Binance y sumar todos los balances en BTC que tienen las billeteras que aquí están con Binance eso me da un total de 428.662 Bitcoin en poder de Binance en estas wallets para Bitfitness tenemos 292.153 esto me sorprendió Bitfitness no estaba en el radar dentro de unos exchanges tengo cuenta con ellos y la usé hace muchos años pero por la obsolescencia de su plataforma y por lo complicado que es dejé de operar con ellos Bitrex que en teoría supuestamente es norteamericano sería el único en el cual se podría medio confiar y solo tiene 36.000 Bitcoins que corresponden al 0.19% del total supply circulante en este momento OKEX tiene 121.000 entonces aquí ya podemos ver como con esta lista tenemos una información muy clara de valor que nos va a permitir poder saber si dentro del dentro del rango de los exchanges que estamos utilizando podemos confiar en alguno de ellos o no entonces esta información para mí era muy importante poder compartírselas para que entonces así ustedes tienen por lo menos una información que les va a permitir confirmar por qué está escogiendo el exchange que está escogiendo no coma entero no coma cuento tomes el trabajo de validar de verificar en dónde está colocando su su confianza que es la pérdida más grande que tenemos en medio de todo lo que ha pasado en este 2022 es la pérdida de confianza este mundo cripto sin confianza no puede existir así como cualquier tipo de relación requiere una buena comunicación confianza y respeto que para mí son tres condiciones mínimas para poder cualquier establecer cualquier tipo de relación comercial familiar etcétera y aquí se están faltando en lo que hemos visto en el 2022 esos dos principales valores el respeto la comunicación y la confianza la única manera de construir confianza es como está haciendo en este momento Binance y OKEX mostrando esto teniendo un acceso como usuario a las billeteras donde se puede constatar cuántas fracciones o cuántos bitcoins hay en el poder de cada uno de estos exchanges centralizados y ya en el próximo video les voy a compartir cómo podemos ir empezando a migrar a exchanges descentralizados teniendo las mismas funcionalidades que un exchange centralizado pero eliminando de la ecuación esta maldita maña de estar estafando y robando a los usuarios y viéndonos como idiotas útiles para quedarse con nuestros fondos de esta manera tan descarada y tan tan cínica esto es algo que se ve constantemente en Estados Unidos lo hemos visto en películas en documentales como Inside Jobs que nos muestra cómo fue toda la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2007 la película Big Short que nos muestra cómo se gestó toda la estafa por parte de Lehman Brothers usando las hipotecas subprimes también vemos películas como El Lobo de Wall Street que nos muestra ese lado descarazanador y deshumanizado de la gente que sólo les importa hacer dinero a costa de lo que sea sin ningún tipo de valor sin integridad en absoluto entonces esto ya nos da muy buenas ideas para entender que confiar en una plataforma o en un producto o en algo que venga de Estados Unidos es un error lo digo desde mi punto de vista ya ya he tenido muy malas experiencias y he visto casos como los que se han visto en 2022 y wow la invitación es informarse educarse cuestionar indagar constatar y confirmar la información y no quedarnos con lo que vemos en Twitter o lo que nos postean en Twitter a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega y un feliz día para todos pues Gracias.